¿Por un lado mal sabor de boca por haberos adelantado, después ha sido un partido equilibrado? Sí, bueno, como dices, nos vamos un poco fastidiados, ¿no?, un poco con ese mal sabor de boca, porque lo teníamos encarrilado el partido, nos habíamos adelantado y faltaba poco tiempo, y la verdad que, bueno, nos marcan ese gol al final del partido, faltando pocos minutos, y luego intentamos darle la vuelta, pero ya no ha quedado tiempo, y bueno, el partido queda en empate, creo que es un punto al final positivo contra un gran equipo, y a seguir para la semana intentar sumar de tres en tres. Iago, a nivel personal, ¿cómo te has visto? El primer día en ese once titular, ¿cómo calificas la experiencia? Bueno, yo creo que bien, yo lo califico con una experiencia positiva, la verdad que he tenido la suerte hoy de jugar titular, y ojalá se pueda repetir más, ya te digo, las sensaciones son buenas, ha sido un partido muy competido, en el que ha habido que trabajar mucho, y ya te digo, nos vamos un poco fastidiados, pero ya te digo que es un buen punto contra un gran equipo. ¿Qué falta para ser más dominadores, para hacer más ocasiones? Bueno, venimos hablando de eso, venimos trabajando en la parcela ofensiva, que somos conscientes que a lo mejor es nuestra asignatura pendiente, que tenemos que mejorarla un poco, pero bueno, vamos poco a poco, yo creo que el campo tampoco estaba a lo mejor tan, tan, tan practicable, y es un gran equipo el Pontevedra, nos puso las cosas difíciles, y bueno, poco a poco. Sigue igual todo, el equipo sigue líder, el Pontevedra segundo, en línea Serais, bueno, ¿se puede considerar positivo o punto? Sí, como vengo diciendo, al final no, no hemos perdido, eso es positivo, era nuestro más próximo perseguidor, el Pontevedra, así que mantenemos la distancia con ellos, y para la semana hacer bueno este punto. Semana que viene, Iago, Celta-B, volvéis a casa, volvéis a Riazor, ¿qué esperáis un poco del partido, que es un filial, que siempre son jugadores más jóvenes, y que os pueden plantear cosas diferentes? Sí, yo creo que todos los filiales nos van a exigir, como tú dices, son chicos jóvenes, con mucha energía y con mucha calidad, a todos los filiales hay que tener respeto, igual que a todos los clubes de nuestro grupo, y yo creo que afrontamos el partido con ganas, y a conseguir los tres puntos y nada más. Iago, ¿cómo viviste desde el campo la jugada del gol del Pontevedra? Bueno, yo creo que es un saque de puerta en que nos la ganan, nos pillan un poco, a lo mejor, un poco descolocados, yo la veo en mi caso desde atrás, y la verdad que, bueno, no es un centro que pasa por delante de toda la defensa, y al final, pues el delantero de ellos la mete, la mete bastante bien, no tenía mucho ángulo, y bueno, mala suerte, la mete en el larguero y va a gol, es lo que hay, es un error, y vamos a trabajar para no tener más. Eso es lo que decía la compañera, de que la próxima semana toca jugar contra un filial, tú eres canterano, te pones en la piel del equipo rival, es decir, luego de estar ahí toda la vida en la cantera, llega el momento de jugar contra el eterno rival, contra el primer equipo del eterno rival, supongo que eso esperaréis un Celta B hipermotivado, ¿no? Sí, está claro que tanto para nosotros como para ellos, al final, es un derbi, va a ser un partido en el que vamos a estar todos motivados, los chavales del Celta B seguro que vienen con muchas ganas de ganarnos, igual que todos los equipos, y es eso, tenemos que competir, trabajar, porque todos los partidos ya se está viendo que son muy difíciles, y para sacar los tres puntos hay que currar mucho. Vale, chicos.